Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y compartir este y todos mis videos. A través del Instagram nos escribe nuestro amigo Amoreat Lunam y nos dice Saludos, ¿podrías mencionarnos en uno de tus videos? Soy un artista gótico de Puerto Rico. Sí, no todo es reggaetón acá, en la Isla del Encanto. Creo que sería un tema interesante. Por cierto, tenemos bandas de toda clase acá en Puerto Rico. Me parece muy interesante y gracias por escribirme, este video lo vas a hacer tú. Nuestro amigo Amore nos mandó unas bandas y seleccioné cuatro para reaccionar en este video. Como ya es costumbre, nos ponemos nuestros auriculares. Ahí están. Y vamos a escuchar la primera banda que se llama Permut y el tema Best Trave Mitch. Así que vamos a escucharla juntos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta es genial, que buen Electro Dark. En serio, empezamos bastante bien con la música de Puerto Rico. Muy buen sonido. Me recuerda mucho a una banda llamada Larva de España. Si no la han escuchado, búsquenla. También es muy buena. Y esta canción me encantó. Es simple, concisa. Se entiende la letra. Bueno, está en alemán. No entiendo lo que dice. Solamente la primera parte que dice te amo. Pero se entiende la letra. La música está bastante bien. Me parece muy genial. La siguiente canción es de la banda A Million Souds. Y la canción se llama Evil Witch. Así que vamos a escucharla. She's a wicked girl. Loves to get inside your skin. To manipulate your will. And she'll consume you to the bones. She's an evil witch. And you will be her bitch. She will make you suffer like no other you'll be cursed until the end of your days. She's an evil witch. And you will be her bitch. She will make you suffer like no other you'll be cursed until the end of your days. ¡Gracias! 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 Impresionante, en serio, la música muy buena, pero la voz es espectacular, me pareció fascinante, en serio, esos toques electrónicos por ahí me parecieron geniales, muy buen intro, una letra muy interesante y una voz espectacular, no hay nada más que decir. La siguiente canción o la siguiente banda se llama La Virgen de tu Cueva, es la banda si no me equivoco y la canción se llama Tropa, así que vamos a escucharla. Sin ti, sin mí, perdimos los dos, eres la molécula de vida, Fari, no te caes, la supervivencia, when I'm free, I'm gonna die, my love without your love, ya no es amor. Traigo una ofrenda, para la Virgen de tu cueva, para que llueva hasta que puedas apagar todo mi fuego, con tu agua cero salvaje, que haga pequeño al diluvio universal, y en ti he soñado con primero humedecer, ay, ay, mis alas antes de querer volar. Y al comenzar mi viaje, soy otro personaje, que aprendió cómo poderte olvidar. I can tell you later, cause cambiar, que ya no es igual, porque jamás me agradeces, que te haya dado mi vida, pero sin yo ser inmortal, es más de lo que mereces. Eres una célula que aprendió cómo inmortal, y ahora la muerte pareces, tu amor sin mi amor, it's just love no more. Traigo una ofrenda, para la Virgen de tu cueva, para que llueva hasta que puedas apagar todo mi fuego, con tu agua cero salvaje, que haga pequeño al diluvio universal, y en ti he soñado con primero humedecer, y en ti he soñado con primero humedecer, ay, ay, mis alas antes de querer volar. Para emprender mi viaje, soy otro personaje, que duró jamás poder volver a amar. Dicen que todo lo que pasa es por una razón, no lo entiende el corazón, dicen que el tiempo es pura, pero resulta el perdón, que me da la redención. Dicen que Cristo viene y que con él la salvación, no es libre del pecado, pero aquel que ha perdido todo lo que alguna vez amó, el don ha desahuciado otra canción. Dicen que Cristo viene y que con él no es libre del pecado, pero aquel que alguna vez amó, el don ha desahuciado otra canción. Que haga pequeño al diluvio universal Traigo una ofrenda Y bueno, como última banda Vamos a escuchar a Drama, FA Y la canción Shelter Así que vamos a replay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video